Pénales mareados con el balón con más efecto del mundo por 10 mil pesos La ruleta decide cuántas vueltas vamos a dar ¡Seis! Ok, cracks, vamos con mi primera oportunidad Pero antes les explico que el balón que se encuentra ahí al fondo es donde vamos a dar las vueltas Y el balón naranja, que es el balón con efecto, es con el que le vamos a pegar Muy bien, amigos, a comenzar Veamos qué nos sale ¡Seis vueltas! Ok, cracks, vamos a empezar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No manches! Muy bien, amigos, primera oportunidad, vamos a ver cuántas vueltas damos Venga, unas poquitas, por favor, unas poquitas ¡Siete! ¡Siete machetes, como dirán mi amiguísimo Cepillín! ¡No manches! ¡Ay, güey! Ok, amigos, segunda oportunidad, tenemos que hacer algo al respecto No se puede quedar así Venga, ruletita ¡Dos vueltas! Venga, vecinos, solo dos vueltas Prepárate ¡Una! ¡Dos! ¡Ahora sí, papá! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ese balón, no! ¡Le pegué hacia allá! ¡Esa cosa cerró! Amigos, la pasé muy mal en la primera ronda Espero que esta segunda me vaya muy bien Venga, pucas, pucas ¡Tres! Venga, chicos, por la delantera ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Venga! Ni se movió, eh, ni se movió ¡Directo! Tercera oportunidad de su servidor de 10 Tenemos que alcanzar a vecino y superarlo, por supuesto ¡Venga, ruletita! Número bajo, un número bajo ¡Cuatro! ¿Listo, vecino? Solo son cuatro, eh ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí te va, papá! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga! Esto ya se empató, cracks Y eso no lo quiero Así que, tercera ronda ¡Ven a mí, por favor! ¡Ven a mí! ¡Nueve! ¡En esta seguro que guacareo, cracks! ¡Va! ¡Ven a mí, te espero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uy! ¡Sí, güey! ¡Iba a ser al ángulo! Ok, amigos Siguiente oportunidad ¡Venga, ruletita! ¡Sígueme ayudando, por favor! ¡Diez! ¡Sin miedo al éxito, amigos! ¡De que se puede, se puede! ¡Prepárate, vecino, eh! ¡Prepárate! ¡Porque va a ser un bonito gol! ¡Chulo! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡No! Cracks, el balón se me resbaló Me hizo una mala jugada De verdad que el efecto Ahora sí agarró Y fue beneficio para Capi Pero esperemos que este beneficio También sea para mí En esta ronda ¡Con una vuelta! ¿Solo hace una vuelta, Capi? ¡Uno! ¡No! ¡Se comió el Divo Martínez! Quinta ronda, amigos Venga, ruleta Vamos por más goles Cinco vueltas Ahí te va, vecino Venga Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Tómalo! ¡No! Bien dice la frase No hay quinto malo Y estoy seguro Que en esta Vamos a empatar a Capi Venga Con Te salvaste Bien, cracks ¡Ah, no! Que no di ninguna vuelta ¡Me salvé! Esta ya no, eh ¡Dos, dos! ¡Venga! Siguiente oportunidad, amigos ¿Cómo que te salvaste? Esta iPad está hackeada No sé si sabían Pero esta iPad es de vecino Entonces Nueve Les dije, cracks Está hackeada Es más Es bueno Porque cuando hay muchas vueltas Meto goles Ahí te va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No manches No manches Solo con verte Me mareé, güey Bueno, cracks Es hora de ponernos a la delantera Pero no con tantas vueltas Con muy pocas Y metiendo goles Sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco No me mareas, güey Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuidado, cuidado, cuidado No, güey Eso está mortal Ok, amigos Tres Dos Favor vecino Tenemos que hacer algo al respecto Vamos, ruletita Dos Algo sencillo Algo fácil ¿Listo? Venga Una Y dos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tómalo Claro Fácil Muy bien, amigos Sigo mareado de la ronda anterior Pero venga Eso no va a permitir Que pueda dar Seis vueltas Vamos Venga, cracks Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y si lo dejamos hasta aquí Ok, amigos Vamos por esta remontada Histórica Y la ruleta Nos va a ayudar Cinco Ni muchas Ni pocas Prepárate vecino Empiezo Una Dos Tres Cuatro Cinco Toma Otro gol Otro gol Vamos Estamos a hacer rondas de acabar Así que venga Así que venga Vamos a empatar a Capi Otra vez Seis Venga, chicos Vamos Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ok, cracks Novena ronda Y la ruletita Nos tiene que dar Algo más bajo de cinco Siete Ahí te va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 Si, güey Pensé que era para allá otra vez Porque me habías hecho tres Bien, cracks Haciendo cálculos matemáticos Creo que todavía puedo empatar Así que venga Por favor, ruleta Dame buena suerte Uno ¿Qué pasó ahí, bro? ¿Cómo? ¿Cómo que uno? Está hackeando Está hackeando el sistema Ahí te va, güey Agárrate Uno Ahí está Ahí está Oye, tranquilo, viejo Ok, amigos El marcador Es cinco a cuatro Favor su servidor Y la ruleta Nos tiene que ayudar Por favor Cinco Ah, me equivocé ¿Y saben qué? Cinco Para mí ya no son nada Porque estoy curtido ya Cuidado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Toma Ay, 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 ay Y si ya no hago nada, porque son 10 vueltas. Ok, vamos a ver si lo hubiera notado. Para despedirnos con gloria, ¿no? ¡Sale! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quiero vomitar. Amigos, hemos terminado el video del día de hoy. Por fortuna, resulté ganador. Vecino, cálido con el premio. ¿Ya, directo? No te lo quieras apañar. Ya no puedo hablar. Siente que está mareado y ya se lo lleva a su casa. Pues, ¿cómo? Cracks, dejen muchos likes, comentarios y comparten este video si es que quieren ver más videos de este tipo. Y bueno, nosotros somos los titanes y nos vemos la próxima. ¡Woohoo!